Listo, mi señora. Son 26 mil pesos, mi señora. ¿26 mil pesos? Pero eso no fue lo que me dijeron en el restaurante chino donde yo hice el pedido. Tiene sobrecargo, la propina. Ay, ni se la sueñe, chinito, que aquí en esta casa no se dan propinas. Yo solamente tengo los 24 mil pesos que a mí me dijeron que costaba. Tome. Dile, ahí tiene más. Oiga, tan descarado. ¿Y en qué cree que me voy a ir mañana para el trabajo, ah? ¿A pie? ¿Qué? Pues yo no me voy a ir a pie por una simple propina. ¿Qué tal? Además el pedido se demoró mucho. Solo 20 minutos, señora. Demasiado tiempo para mí. Qué pena que pase buena noche, que pase buena noche. Tacaña la señora, tacaña la señora, tacaña la señora. ¿Qué tal el chino cochino?